Hola, ¿cómo están amigos de la Corporación de Deportes de Coquimbo? Mi nombre es Christian Encalada, soy el encargado de deportes adaptados de la corporación y el día de hoy vamos a ver algunos implementos que nos van a servir, por supuesto, para trabajar en el deporte adaptado. En lo que es la historia de las sillas de ruedas, fueron creadas, se dice por ahí, en el año 1595 para poder hacer actividades al aire libre. Pero eso no se sabe muy bien porque incluso en el año 4000 a.C. ya existían algunas formas de hacer sillas de ruedas. Pero vamos a hablar un poquito sobre lo que es la silla deportiva, como esta que tenemos acá, donde el eje de esta silla, que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, tiene mayor inclinación, claro, para poder hacer los movimientos hacia los lados y las ruedas también se sacan, ¿cierto?, se aprietan acá, se sacan para poder desmontarlas para transportar estas sillas deportivas. Estas son las sillas deportivas básicas que traemos nosotros en la Corporación de Deportes, donde trabajamos con personas con discapacidad, en especial con el tenis, ¿ya? Por eso tenemos esta requeta acá, donde los muchachos, ¿cierto?, se sientan en la silla de ruedas, tiene, para acá, penotita, tiene esta... Se puede acomodar y aparte, atrás la silla, les voy a mostrar, muchachos, la parte de atrás de las sillas, tiene una rueda trasera que produce que yo no me vaya hacia atrás y no me caiga, ¿ya? La mejor estabilidad para poderme mover. Y es una silla que nos serviría bastante para poder jugar el tenis para personas con discapacidad. Y el movimiento de la silla, se lo voy a mostrar, es, ¿cierto?, se mueve de esta forma hacia un lado, hacia el otro, y podemos ir hacia adelante o hacia atrás y girarnos. Es mucho más fácil movernos con esta silla, ¿cierto? Se mueve mucho más fácil, porque, obviamente, también, el ángulo que tienen las ruedas es bastante seguro. En el básquetbol también vamos a usar estas mismas sillas, pero ya no con esa silla adelante, con esa rueda adelante, sino que tiene dos, ¿cierto?, como la que está apareciendo en pantalla y juegan boteando la pelota, ¿cierto?, llevándola acá, avanzando con sus brazos, ¿cierto?, y sigue boteando el balón para llegar al aro, como estamos viendo en la pantalla. Para tomar la pelota, ¿cierto?, la pelota cae en el piso, el jugador se acerca, toma la pelota en la rueda y al mover la sube. Otra de las cosas importantes que debemos saber de estas sillas de ruedas deportivas, ¿cierto?, que tienen un camber, el camber de estas sillas, ¿cierto?, que es la parte de acá, digamos así, es más inclinado, ¿cierto?, para mantener una mejor estabilidad en la silla de ruedas. Hay otra diferencia en las sillas de ruedas deportivas, por ejemplo, esta tiene una parte de atrás, el respaldar es bajo. ¿Por qué, ustedes me preguntan, es bajo? Allí hay otros que son más altos. Las sillas de ruedas que tienen el respaldar más bajo, ¿cierto?, la espalda es bajo, cuando colocamos la espalda es más bajo, son para personas que tienen una lesión más alta en su cervical, ¿cierto?, en su columna. Digamos así, en la parte de acá, una lesión más alta, ocupan sillas más bajas. Y lo contrario, con las personas que tienen una lesión más baja en su columna, ocupan una respaldar más alta para mantener mejor estabilidad. Y también las personas que tienen ambulaciones, trabajan mucho con ese tipo de sillas de ruedas. Bueno, muchachos de la Corporación de Deportes de Coquimbo, espero les haya gustado esta pequeña charlita que hicimos sobre las sillas deportivas, básicas como esta, para diferentes deportes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por supuesto, no se olviden de buscar Corporación de Deportes y Recreación de Coquimbo en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!